En la tarde del 31 de diciembre en la vecindad, Doña Florinda tiene un plan especial, celebrar la llegada del Año Nuevo en su casa. Con entusiasmo envía a su hijo Kiko a invitar a todos los vecinos. Kiko toca primero en casa de Doña Cleotilde. Al grito de Soy yo desata un pequeño enredo. Doña Cleotilde, confundida, pregunta ¿Quién es yo? Y Kiko responde, la bruja del 71. Entre risas y un poco de molestia, Cleotilde pregunta a Kiko qué quiere, y este le cuenta sobre la invitación de su mamá para recibir el Año Nuevo juntos. Cleotilde reacciona sorprendida y alegre, pero su reacción se torna un poco amarga cuando Kiko comenta que su mamá dijo que invitara a toda la chusma. Cleotilde se enfada, pero cuando Kiko menciona que Don Ramón también asistirá, se convence de asistir. Kiko entonces continúa su ronda de invitaciones. El chavo, con su inocencia característica, acepta de inmediato, pero Don Ramón muestra resistencia poniendo excusas poco convincentes. El profesor Jirafales interviene sugiriendo que la verdadera razón de la renuencia de Don Ramón es que se avergüenza de ser pobre. Recuerda que la cena de Nochebuena fue en casa de Doña Florinda y piensa que Don Ramón pensaría tontamente que si vuelve a casa de Doña Florinda haría el papel derrimado. Por esta razón, concluye, Ramón querría ser el que organiza la cena de Año Nuevo, pero se siente limitado por sus recursos. Don Ramón admite la veracidad de las palabras del profesor Jirafales, y en ese momento Doña Cleotilde propone una solución. Que la cena se realice en casa de Don Ramón y que Doña Florinda se encargue de la comida y todos consideran que es una excelente idea. La noche avanza y la celebración en casa de Don Ramón comienza, aunque de una manera un tanto improvisada. La única bebida disponible es un resto de licor de Don Ramón y no hay vasos ni copas a la vista. Doña Cleotilde sugiere traer algunos, pero Don Ramón, orgulloso, insiste en que se arreglarán con lo que tienen, reflejando su lema de vida. A lo pobre, pero con dignidad. Acto seguido, Don Ramón y Doña Cleotilde brindan utilizando un cenicero y un florero como envases. Sin embargo, las travesuras del Chavo y Kiko pronto causan un pequeño desastre y Don Ramón termina derramando su bebida. El profesor Jirafales interviene y logra calmar las cosas, pero un desafortunado lapsus de Don Ramón, llamándolo profesor Longaniza, desencadena una cadena de eventos cómicos. El profesor eleva la voz para corregirlo, Doña Cleotilde lo abofetea pidiéndole que no grite y Doña Florinda interviene para defender a su novio. El caos se apodera otra vez de la habitación hasta que Kiko, exasperado, exclama ¡Cállense! 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 ¡Que me desesperan! Finalmente, cuando la calma regresa y se acerca a la medianoche, el profesor Jirafales propone que compartan sus buenos propósitos de año nuevo. Doña Florinda comienza, aunque con un propósito agridulce. No pegarle más a Don Ramón, a menos que le dé motivos como que éste le pega a Kiko. Don Ramón niega cualquier agresión hacia Kiko, pero Doña Florinda se mantiene firme en su posición. El profesor Jirafales intercede aconsejando a Doña Florinda que en esos casos mantenga la compostura y no deje que sus blancas manos se manchen con la bajeza del golpe. Y embelezada por su novio, Doña Florinda accede. Doña Florinda entonces continúa con su segundo propósito, dejar de burlarse de la humilde condición de sus vecinos y hacer hasta lo imposible por evitar llamarlos chuzma. Justo en ese momento, Kiko se acerca a Don Ramón y con un chuzma chuzma le propina un golpe juguetón. Llega el turno de Doña Clotilde que, nerviosa, suelta una promesa inesperada. Prometo casarme con Don Ramón. Y éste, sumamente incómodo, intenta cambiar rápidamente de tema, animando al siguiente a seguir con sus propósitos. El profesor Jirafales toma la palabra y promete continuar con su dedicación hacia sus alumnos y, mirando profundamente a Doña Florinda, promete amor eterno a cuyo nombre lleva guardado en lo más profundo de su corazón. Don Ramón, por su parte, promete que el chavo no volverá a hacer travesuras. El chavo sigue su ejemplo y decide prometer por otro. Promete que a Kiko se le quitará lo bruto. Kiko se queja con su mamá y Doña Florinda, intentando consolar a su hijo, le asegura que él no cambiará solo porque alguien más lo diga. Don Ramón, continuando con sus propósitos, promete pagar su renta puntualmente, lo que desata una oleada de risas entre los adultos y Doña Florinda le recuerda que deben hacer promesas realistas. Luego sigue Kiko, quien promete prestar todos sus juguetes al chavo durante el próximo año. El chavo, escéptico, recuerda que Kiko había hecho la misma promesa el año pasado y no la cumplió. Pero Kiko se defiende diciendo que dejó de prestarlos porque el chavo los rompía. Kiko entonces pide al chavo que prometa cuidar los juguetes si se los presta. El chavo acepta la promesa y, en un gesto de buena voluntad, Kiko le presta su balón de fútbol. Pero, inesperadamente, el chavo coge el balón y lo lanza contra la cabeza de Kiko, desatando un nuevo alboroto en la reunión. El profesor Jirafales pide orden y les recuerda a todos que están compartiendo sus buenos propósitos para el año próximo. Don Ramón intenta complementar con un ejemplo, que el chavo no vuelva a llamar bruja a Doña Cleotilde. El chavo accede, pero con una condición. Que Doña Cleotilde transforme a Kiko en sapo, desatando otra ronda de risas y alboroto entre los presentes. Pero justo en ese instante, las campanadas de las dos se suenan y, como por arte de magia, el ambiente se tranquiliza. Doña Florinda y el profesor Jirafales se abrazan, deseándose un feliz año nuevo. A un lado, Cleotilde y Don Ramón intercambian deseos de felicidad. Y al otro, el chavo y Kiko, dejando atrás sus diferencias, también comparten un abrazo sincero, deseándose un próspero año nuevo. El momento culmina con toda la vecindad del chavo cantando juntos. Para el año que viene, solo pido la paz, el amor de la gente y nada más. Un año más, un año más, para el que viene, felicidad. Durante el relato, los conflictos y diferencias entre los vecinos de la vecindad son claramente notorios. Observamos prejuicios y desacuerdos, como el trato despectivo de Doña Florinda hacia sus vecinos, a quienes llama chusma, exacerbando así la vergüenza de Don Ramón por su situación económica. También vimos cómo Doña Cleotilde es frecuentemente etiquetada como bruja y las constantes peleas entre el chavo y Kiko. Sin embargo, de manera simbólica, en el instante en que las campanadas del año nuevo suenan, los conflictos se desvanecen y los vecinos se unen y se desean felicidad, dejando de lado sus diferencias. Este cambio marca el año nuevo como un símbolo de nuevas oportunidades y posibilidades de cambio.